Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Hola pendientes como estan, bienvenidos a un nuevo video chicos Si, Peter G Luego tema como nos lo iba a traer, cuenta conmigo Recuerdo que cuando te vi Yo no quise pensar en nada Pero mi corazón Me preguntó cuánto Tiempo te querrá Y cuánto más Tiempo ha pasado No es clara veo la realidad Que tú y yo Somos tal para cual Yeah Aunque se me olvide Nuestro aniversario Te escribo canciones De como te conocí Mis letras hablan más de ti Que de mí Más de ti que de mí No, no, no Peter, no me puedes decir esto Morimos De amor, te juro Se le puede olvidar todo Pero que te escriba una canción Aunque no tengamos fotos en las redes Y no te prepare Nada pasa mal en ti Me cuesta si me voy de casa No llevarme un poco de ti Cuenta conmigo Cuenta conmigo Pa' que el tiempo nos haga más fuertes Porque sé que si te tengo al lado Puedo con más Puedo con más Cuenta conmigo Vaya que al momento de poniente Tú siempre me das la vida Cuando no me la das No me la das No me la das Si volviera al pasado Yo que te voy a cambiar Tengo tus besos guardados Por si algún día te vas Sé que a veces lo hago mal El Peter enamorado Me encanta Si te pruebo sube logrado Todavía no entiendo cómo ha pasado Y aunque no tengamos fotos en las redes Y no te prepare Nada pasa mal en ti Me cuesta si me voy de casa No llevarme un poco de ti Cuenta conmigo Pa' que el tiempo nos haga más fuertes Porque sé que si te tengo al lado Puedo con más Puedo con más Cuenta conmigo Vaya que al momento de poniente Tú siempre me das la vida Cuando no me la das No me la das Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo PITER Puede que tarde mil años Pero lo que trae posta que es brutal que tengo para decir, me super encantó la letra, el beat realmente de Peter G, tema que trae tema que la rompe, tema que nos gusta y nada, realmente es un tema para dedicar, no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye chau